No hay inversión alrededor, ¿por qué? Porque ya no hay lugares de estacionamiento en el sector Paseo del Ángel, por ejemplo. Ahorita nosotros vamos a crecer un 30% de la capacidad de estacionamiento, con la actual legislación que tenemos. Pero con estas medidas, lejos de ver, vemos qué otra mejor alternativa tenemos. ¿Cómo va a ser ese crecimiento? Vamos a... en un estacionamiento que existe actualmente en Hidalgo y Ramón Corona, se va a crecer un terreno yacente y buscar mayor capacidad de estacionamiento. Gracias por ver el video.